¡Eh! ¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo el nuevo SBS 107 de One Piece. ¿Qué es un SBS, Tito Quinto? ¡Cuéntamelo! Pues el Tito Quinto te lo va a contar, pero primero quiero que te pares a apreciar esta preciosidad, Nakama. Y no, no estoy hablando de mí, de mi preciosa y bella y egocéntrica cara. No de eso en esta ocasión, sino de esta sudadera, Nakamas. Espera, que el micro la tapa. Nueva sudadera en Quinto Clothing, Nakamas. Fijaos qué pepino marino. Yo creo que ya se puede ir intuyendo, ¿no? Entre esta guitarrita, este yojojojo malvado oscuro, de quién puede ser este diseño nuevo, ¿no? Efectivamente, Nakamas, el rey de las almas, el Soul King, ha llegado a nuestros armarios. Ha llegado la sudadera de Quinto Clothing de Brook. Aquí tenéis cómo es por detrás. Os enseño algunas fotitos y demás por si queréis verlas. No me voy a enrollar, ha salido justo en este mismo instante, 8 de la tarde de día de hoy, 31 de octubre, Halloween. El timing perfecto. Y ya podéis obtenerla ahí debajo en la descripción, Nakamas. Tenéis el enlace directo a la web para poder comprarla. Porque además las primeras 50 compras, Nakamas, los primeros 50 Nakamas más rápidos de todo el oeste, del East Blue, del West Blue y de todos los lados, vendrá de regalito, nada más ni nada menos que la partitura del saque de Binks con dedicatoria ahí de, bueno, pues gracias por confiar en Quinto Clothing y demás. Y lo dicho, la partitura de piano de Quinto Clothing, o sea, del saque de Binks. Así que Nakamas, si la quieres, sé rápido y consíguela, pues de regalo comprando la sudadera de Tito V de Soul King Brook. Muy bien, y una vez ya terminado este spam, vamos a ello. ¿Qué es un SBS, Tito V? Cuéntamelo. Un SBS es algo que Oda hace cada vez que saca un nuevo tomo. Y para que entre Nakamas nos entendamos, no deja de ser un PIR. Lo que pasa es que es un PIR que hace Oda y que va metiendo preguntitas que le hace la gente de Japón o de otros lugares, pero principalmente Japón, a lo largo de las semanas y de los días, y que Oda pues selecciona, o los editores seleccionan algunas de ellas, y Oda, entre capítulo y capítulo, en cada tomo pone algunas de estas preguntas. Muchas veces son información muy interesante y otras veces son auténticas chorradas. Pero algunos ejemplos muy poderosos de cosas que han pasado en los SBS y que Oda se lo ha guardado y no lo ha contado en la historia real, son el pasado duro de Ustaz Kid o como resulta que de repente Shimotsuki Ushimaru era el tío abuelo de Zoro. Es decir, que Zoro es un Shimotsuki y que viene de Wano. O sea, todo esto no nos lo ha contado en el manga y sin embargo lo ha contado en SBS. Por eso los considero informaciones muy útiles y que siempre viene bien aquí tener un videíto. Antes de empezar Nakamasueli, como siempre me encantaría pedirte por favor que vayas ahí de abajo, le des al botoncito de suscripción para ayudarme a seguir creciendo, que esto siga siendo una fiesta, no voy a enrollarme más, vamos a darle caña al SBS 107. Como siempre, Oda empieza con un comentario para abrir las puertas a este peer personal que Oda le llama SBS. En este caso habla sobre el live action y dice lo siguiente. El live action de One Piece se ha mostrado a todo el mundo y estoy feliz de que el trabajo haya impresionado mucho a la gente. Pero pensándolo un poco, si Iñaki, que representó el papel de Luffy y los otros actores que están en camino de convertirse en grandes estrellas de Hollywood, ¿no significaría eso que voy a ser amigo de esas grandes estrellas? ¿No es genial eso? Ey, todo el cast del live action, por favor, no me olviden, ¿de acuerdo? Vale, entonces dibujaré en mi habitación como de costumbre. Comencemos el volumen 107 ahora mismo. Veamos que Oda, pues bueno, pues que bromea un poquito, ¿no? Con que no le olviden cuando sean súper famosos, claro. Olvida tú a Oda. Como comienza Oda es con esta frase y además hace un dibujo de un chopper un poco realista enfocado para el live action. Entiendo yo que luego lo que vayamos a ver de chopper, que se verá en esta segunda temporada, no va a tener absolutamente nada que ver con lo que ha dibujado Oda. Pero sorprendentemente no es un dibujo chorra, sino que es un dibujo bastante bien hecho de un chopper realista. Y es este que tenemos aquí. Es un reno total y normal, solamente que está de pie y bueno, pues es bastante cuqui, pero a la vez es un poco perturbador. No sé si tirará por ahí chopper o no, yo sinceramente espero que no porque es bastante turbio. El primer lector le pregunta a Ichiro Oda que cómo se llama la fruta del diablo de Jewelry Bonnie. El actor le dice que él ya sabe que le han enviado muchas veces preguntas de este estilo, pero por favor que lo confirmen. A lo que Oda revela que la Akuma no Mi de Bonnie tiene un nombre, que de hecho le sorprende no haberlo revelado en el manga, pero lo va a revelar y se llama Toshi Toshi no Mi, lo cual pues en castellano se podría traducir como la fruta de la edad o la fruta de los años. Yo creo que la edad, edad no mi, encaja bastante más y bueno, vemos que no tiene ningún tipo de secretismo y que efectivamente en lo que consiste es en poder envejecer y rejuvenecer a las víctimas o a uno mismo. Vamos a ver que bueno, pues que hay información útil, pero que tampoco nos soluciona la vida como la que acabamos de ver y ahora vamos a ver información que de verdad es terrible e increíblemente útil y que da incluso para teorizar muchísimo. O sea, teorías, o sea, gracias a este tipo de contenido es por lo que yo hago el SBS. El lector pregunta lo siguiente, ¿la verdadera apariencia de Imsama podría ser alguien con la boca muy puntiaguda a lo que Oda dice que efectivamente que se podría ver algo de esta manera? Oda dice que dejará el mensaje como en visto, en plan como si fuera ahí un double check azul de Whatsapp y pasa a lo siguiente dejando esta maravilla, la cual, obviamente, pues espero que no sea así de verdad, pero, pero, quiero deciros, es que, o sea, todo el mundo nos pensábamos que el Shogun iba a ser alguien legendario y salió el puto Orochi de por medio, o sea, es que, cuidado con Oda y los diseños, ¿no? No nos alegremos tanto de antes de verlos. Un lector se sorprendió mucho de que Luffy, al cual acostumbra a nombrar mal a la gente que no son sus amigos de toda la vida, al principio a Jewelry Bonnie la llamara Boggy, pero al momento, de una manera súper rápida, empezó a llamarla de la manera correcta, empezó a llamarle Bonnie y que eso, pues bueno, pues al lector le ha sorprendido mucho y le pregunta si se debe a alguna razón, porque normalmente los llama mal siempre. Oda muestra cuál es el momento concreto, la viñeta exacta en la que empieza ese cambio, es esta de aquí, y explica que se debe a que cuando Luffy se enteró de que el padre de Bonnie había sido convertido en un cíbor, al principio dijo que eso era algo increíble y genial, pero que luego rápidamente, pues, se arrepintió de eso y la llamó Boggy una vez más, pero ahí, pues, se generó un momento incómodo incluso para el propio Luffy, entre lo de cagarla diciendo que su padre sea un cíbor es espectacular y volver a llamarla Boggy, y entonces ahí, en ese momento, le causó tal incomodidad y un momento tan chocante que incluso el propio Luffy ahí corrigió y ya se recuerda para siempre que su nombre es Bonnie. Así que bueno, ya sabemos por qué a Kid le sigue llamando Kizao o a Trafalgarlau Torao y sin embargo a Bonnie, pues ya no le llama Boggy, sino que siempre la va a llamar Bonnie, porque fue un momento incómodo incluso para Luffy. Que, por cierto, me encantaría ver a Luffy incomodado, o sea, eso tiene que ser espectacular, porque sería la persona con menos capacidad de disimular del universo. Vamos con la que para mí, y no lo digo en broma, me parece la mejor de todas las preguntas que le han hecho y sobre todo la mejor respuesta que ha dado Ichiro Oda. También las cosas como la que vamos a ver ahora es que os juro que me dan años de vida. Un lector enorme, no, un lector enorme, un lector le preguntaba a Oda que cuando Vegapunk tenía la cabeza enorme que cómo hacía para lavarse, pues, la parte de arriba del todo, a lo que, bueno, Oda, pues, no lo dice, lo dibuja y nos muestra una ilustración de cómo lo hacía, y es que literalmente es espectacular, ¿vale? O sea, Vegapunk tenía una piscina gigante en la que metía su cabeza a remojo y tenía dentro peces limpiadores, los cuales Oda los ha ilustrado de esta manera de aquí y son los que se encargaban de limpiar la cabeza de Vegapunk. O sea, Vegapunk es una persona que es capaz de clonar a Koemanomis, es capaz de teletransportarse, es capaz de crear un VergaForce 01, es capaz de crear a Mother Flame algo cercano a un arma ancestral, muy probablemente, pero no es capaz de crear un casco o meterse en una ducha gigantesca y hacer que unas manos electrónicas, pues, le limpien la cabeza. No, la manera más rudimentaria y extraña posible con animales de por medio es lo que Vegapunk opta. Vamos con una pregunta que me ha sorprendido mucho, que hiciera falta aclararlo, pero bueno, pero vamos a aclararlo por si acaso, no vaya a ser que haya gente despistada. Y es que el lector dice lo siguiente. En el capítulo 1076, Luke y Roo dijo, ¡Gia ja ja! Eres el menos indicado para hablar, Beck. ¿Con quién crees que está enfadado? Entonces, ¿significa esto que Beckman fue quien le cortó el brazo a Eustace Kidd? A lo que Oda responde simplemente que sí, que esto es el mundo pirata y solamente quedan los más fuertes. O sea, quiero decir, esta pregunta era para aclarar que fue Beckman quien cortó el brazo a Eustace Kidd y no Shanks. Pero bueno, esto yo por lo menos lo di por bastante entendido cuando antes de la follada monumental de Shanks a Kidd se explicó que en la anterior follada monumental a Kidd, cuando perdió el brazo, que Shanks no hizo falta ni que se moviera y que fue Ben Beckman quien hizo toda la liada. O sea, yo lo daba por entendido y, bueno, sobreentendidísimo. Pero bueno, por lo visto, Oda ha querido remarcarlo más mediante esta pregunta de este lector, con lo que que quede ese dato. Ben Beckman no es ninguna tontería. Lo que no sé es cómo habrá cortado el brazo a Kidd, porque presumiblemente solamente tiene una escopeta. Esta pregunta es curiosa e interesante y que yo creo que aquí Oda ha hecho lo contrario a lo de Kidd. Todo el mundo entendíamos una cosa y resulta que no. El lector pregunta sobre Karibu diciendo lo siguiente. Hola Oda-san, cuando Luffy estaba hablando del final de su sueño, Karibu estaba cerca dentro de un barril. Significa esto que Karibu también escuchó el final del sueño de Luffy, a lo que Oda explica que por lo visto mucha gente se molestó por esto, o eso es lo que dice. Yo creo que aquí en la comunidad hispanohablante nos la sudó tres huevos. De hecho fue como, hostia, qué curioso que ahora Karibu sabe cuál es el sueño de Luffy. Y nos sorprendió y nos pareció hasta gracioso. Pero bueno, en Japón, que ya sabemos que en ocasiones con el anime y manga son más raros que un perro verde, pues parece que les molestó. Con lo que aquí Oda aprovecha posiblemente para recular un poquito con esta pregunta y dice que no, que no lo escuchó porque Luffy lo dijo alto, pero no suficientemente alto como para que se escuchara a modo de gritos y que Karibu al estar dentro del barril no le llegó a entrar el sonido en el barril y que no escuchó el sueño de Luffy. Con lo que Karibu es uno más de nosotros, no sabe cuál es a día de hoy el sueño de Luffy. Y remarca que solamente la tripulación de los Mugiwara fue quien lo escuchó. Esta pregunta la verdad que me parece bastante curiosa y que Oda ha desaprovechado bastante el potencial y la ha contestado yo diría un poco por contestar. Pero bueno, un lector le pregunta que cuál sería el rol, el trabajo de los tres almirantes antiguos, es decir, Aokiji, Kizaru y Akainu, si a día de hoy estuvieran en la vida real. Y bueno, a mí me parece que aquí puedes marcarte unos triples increíbles diciendo pues yo que sé, que Aokiji trabaja en una fábrica de congelados, que Kizaru es electricista o que trabaja en Iberdrola y que Akainu, pues yo que sé, pues hace velas de cumpleaños y con eso te haces el descojone del SBS. Y sin embargo ha contestado que tanto estos tres como Ryukuyu y Fujitora, los cuales también los meten en el saco, que trabajarían como locutores de radio. ¿Por qué ha decidido hacer esto? Pues la verdad que no tengo ni puñetera idea. Sin embargo, me parece bastante random que haya decidido este trabajo, pero bueno, me ha decepcionado esta pregunta. O sea, podría haber hecho cosas muy graciosas, yo que sé, que Green Bull se dedicara a un programa de bricolaje o que Fujitora en un hospital tratara a los pacientes de gravedad. En esta pregunta el lector sí que hace una cosa muy interesante, ¿vale? Y pregunta, pues que bueno, que como se explicó recientemente lo de SWORD, que cuando tú participas dentro de SWORD automáticamente es como que la marina se desentiende de ti. A ver si esto implica que Kobe, al pertenecer actualmente a SWORD, ahora mismo su rango de marines se queda ahí bloqueado y no puede ascender nunca más, a lo que Oda da una respuesta muy interesante. Explica concretamente que un marine cuando quiere participar en SWORD, manda una especie de carta de renuncia a la marina, con la cual no es que dimita, sino como que con esa carta de renuncia, pues renuncia valga la redundancia, a tener que responder ante la marina y que de manera inversa, pues también, que la marina no responde ante los problemas que tenga este marine en cuestión. Pero que para que esta carta sea efectiva tiene que ser firmada y devuelta. Y por lo visto, Kobe la mandó, pero no la han devuelto todavía, con lo que en principio esa carta todavía no tiene pinta de estar por ningún lado firmada ni nada y bueno, tiene pinta de que se va a ir un poco al olvido. Oda remarca que en el caso de que un soldado de la marina sea atrapado y se convierta en rehén, los marines reconocerán esta renuncia en ese mismo momento y dirán que este no es un soldado de la marina y lo abandonarán. Los que aceptan estas condiciones son los que pueden luchar saltándose las reglas y son llamados miembros de SWORD. Es decir, en principio, Kobe, que sí que fue rehén, pero no rechazaron nada, porque de hecho Garp fue a por Kobe, pues es lo que ha podido salvar un poco de que Kobe siga siendo marine, con lo que probablemente Kobe a día de hoy siga siendo un marine, aunque sea SWORD, también es un marine puro, con lo que sigue ahí y podrá seguir ascendiendo y estoy seguro de que acabará siendo almirante. Es un poco cacao esto que ha metido ahora Oda de repente con la carta de renuncia, no renuncia y mi madre. El lector pregunta sobre Hibari, sobre esta miembro de SWORD, la cual le llama la atención que tiene un oso de peluche siempre consigo y le pregunta si se debe a alguna razón ese oso de peluche, a lo que aquí vemos una historia potencialmente de amor y desde luego muy bonita y enternecedora. Oda explica que ese oso es un amuleto de la suerte que Hibari guarda desde que era pequeña. En una ocasión Kobe le salvó la vida en un campo de batalla, pero Hibari perdió este oso. Y resulta que unos días más tarde de repente apareció un Kobe bastante magullado y bastante herido y eso pues bueno, pues enfadó a la marina porque lo hizo por una especie de misión extraoficial, es decir, fue a herirse a esa situación sin permiso de la marina. ¿Para qué fue a herirse? Para rescatar ese oso de Hibari, con lo que se lo devolvió y Hibari pues bueno, pues le idolatró un montón a Kobe, de hecho puso el nombre al oso de Kobe Senpai y a día de hoy lo guarda como amuleto de la suerte. Oda remarca que él es un poco burro y que desconoce si Hibari está realmente enamorado o no de Kobe, pero ya os lo digo yo, sí. Oda explica ya de paso y de rebote que Pitágoras, el Vegapunk Pitágoras, está basado en este personaje de aquí, el cual se llama Gambare Robocon. Robocon, iba a decir Robocop, pero no, Robocon. Y por último, Eiichiro Oda confirma que este personaje de aquí, Jirón, un personaje del ejército revolucionario, está basado en un personaje de otro anime. Está inspirado en este personaje de aquí, Jirón Amos, el cual es de un viejo anime que se llama Combat Mecha Shabungle. ¿Lo conocías? Sí, ¿verdad? No, yo tampoco. Pero bueno, como dato curioso, pues aquí lo tenéis. Tienen hasta el mismo nombre. Y por último, quiero comentar, pero no menos importante, al principio del SBS, que esto se me ha pasado de decirlo al principio, pero es interesante. Oda, o es que me parece una locura. Oda nos ha mostrado cómo sería Usopp en Year 5. Sí, así como lo oís. Y de hecho, lo hace mediante esta imagen de aquí, la cual ha rescatado y traducido Wanted Fansub, y al cual le agradezco mucho, pues, haber publicado esta información. Lo tenemos por aquí y dice, Wajaja, preguntas, ¿qué ha pasado con la Isla del Futuro? Deja eso de lado por ahora y vamos, zarpemos como siempre Piratas Gallery de Usopp. Y vemos ahí un Luffy, o sea, un Usopp en Year 5 llevándose la mano a la cabeza, que me parece espectacular. Y en principio, aquí quedarían algunas de las cositas más relevantes de este SBS 107. La verdad que, bueno, insisto en que no ha habido cosas de grandes revelaciones como en otras ocasiones, pero esto también me relaja un poco, porque realmente considero que las cosas realmente importantes tienen que contarlas en la historia. Es decir, los SBS, pues, están bien para las cosas que hemos leído en este caso. Aclaraciones pequeñas como por qué Hibari lleva un osito de peluche que tiene que ver con Kobe. El hecho de que Kobe, aunque haya renunciado a la marina y quiera ser de SWOR, todavía tiene opciones de seguir siendo almirante. Cositas que igual no van a parar a indagar de manera extrema en el manga y que aquí, pues, suman un extra y nos aclaran cositas. Pero no nos pueden contar, que es lo que yo me he quejado varias veces, el pasado de Ustaskiz, que es precioso. O revelarnos que Zoro es un Shimo Tsuki mediante un SBS. Para nada, esto tiene que estar en el manga de verdad. Entonces, en el SBS, yo agradezco que haya información de este estilo que es como no tan importante, pero curiosa cuanto menos. Sobre todo, cómo se lava la cabeza Vegapunk. La verdad que era algo que no me dejaba dormir en mi día a día y necesitaba saberlo, pero ya tenemos la respuesta. Muchas gracias, Oda Sensei. Y nada más, mis queridísimos Nakamasuelis. Hasta aquí llegaría este SBS 107. Espero que lo hayáis disfrutado muchísimo. En el mismo mes de noviembre sale a la venta este tomo. Obviamente, el Tito V lo tendrá aquí entre su gran séquito de todos y cada uno de los tomos de One Piece. También habrá alguno que otro para vosotros para sortear, como siempre. Pero ya sabéis que si queréis participar, Nakamas, hay que suscribirse al canal como condición y para no perderos ninguna de las novedades de One Piece. Así que, Nakamas, si no estás suscrito, me encantaría pedirte, además de por el sorteo, de por ayudarme a seguir creciendo, el apoyo, los ánimos y todo, que le des al botoncito de suscripción y, lo dicho, nos vemos pronto con muchísimo más contenido, ¿de acuerdo? Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!